Otra vez la luz del día Lágrimas, mi cama fría Ella se fue, ¿qué dios es? Y mis hijos en la mesa Ven que sufro mi tristeza Y me dicen así Para consolar Ya no llores Padre, ya no llores Todavía somos hijos tuyos Y nos llenas con orgullo Nuestra madre nos abandonó Sin saber lo que mejor dejó Un padre sin igual Quiero que me vean sonriendo Aunque dentro estoy muriendo Oh gran Dios Dame fe Hoy mis hijos son primero Y mañana yo no espero Oír así Jesús, José Ya no llores Padre, ya no llores Padre, ya no llores Padre, ya no llores Todavía somos hijos tuyos Y nos llenas con orgullo Nuestra madre nos abandonó Sin saber lo que mejor dejó Un padre sin igual No llores No llores No llores No llores No llores Todavía somos hijos tuyos 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 Todavía somos hijos tuyos